Hola gente, hoy les contaré la vez que... Ah, ¿quién me está marcando? Aló. Hija, por favor descongela el pollo que lo necesito para la tarde. Sí, sí, ahorita lo saco. Ahora sí sin interrupciones, abro hilo de la vez, que corrimos dos kilómetros por Doritos. Todo esto pasó más o menos hace unos tres meses, cuando ya estaba harta de la cuarentena, y pues debo aclarar que soy muy fan de los Doritos, tanto así que todos los viernes, cuando mi mamá me daba dinero para la cafetería de mi escuela, siempre me compraba una bolsa de Doritos y así todas las semanas. Pero ya saben, todo eso terminó cuando llegó el comucho, nos obligaron a quedarnos en nuestras casas por unas semanas, y joder ya llevamos como 500 días aquí. Creo que tengo depresión. En fin, me daba risa porque mi mamá siempre me decía que no me comprara nada de papitas, y aún así lo hacía. Pero como les digo, cuando empezó la cuarentena, y dejamos de ir a la escuela, ya no pude comprarme Doritos, y estuve así casi siete meses aguantándome las ganas de comer esas deliciosas papas. Debo aclarar que yo tengo una perrita llamada Lula, que siempre la saco a pasear cada que puedo. No hilos con Chems, eso es anatómicamente imposible, en el mundo de los Chems solo son perros, es imposible que haya perros reales, también es científicamente inaudito, jajás, ¿qué es eso? XD en el minuto de 1 con 15 segundos aparece alto crossover, mejor me voy a ver los Buckyardigans. Eh, bueno, los fines de semana me acompaña una amiga mía que vive cerca de mi casa, vamos a ponerle Gambo, ahí en el barrio se sabe que nosotras somos un peligro, porque no le tenemos miedo a nada, y siempre nos arriesgamos a todo para vivir una vida locada. ¿Qué hubo Kibo? Ya vinimos. Oye, ¿pero a qué vinimos? Pues a un baldío, hacer cosas malas. ¿Y qué vamos a hacer? Correr, sin permiso. Recuerdo que esa vez que sacamos a pasear a Lula, mientras jugábamos Pokémon Go, ya que a mi amiga le gustan mucho los Pokémones, y se me ocurrió la gran idea de salir al parque de afuera de nuestra privada, ya que en ese parque había una estación Pokémon, y queríamos ir a ver qué más podíamos encontrar, y pues ella dijo que sí. En el parque le llega la iluminación a mi amiga, y me dice, Oye, ¿te gustaría ir al centro comercial? Este centro comercial estaba a las afueras de todo el fraccionamiento, que por cierto se encontraba a un kilómetro de donde estábamos, y yo que no sé si soy valiente o pendeja, le dije que sí, ya que así podría comprarme los doritos que tanto anhelaba, desde que comenzó la cuarentena. Debo aclarar que mi amiga Gambo tiene un hermanastro, que le vamos a poner pepo, y pues él está demasiado alto y se ve más grande de edad de lo que es, pues cuando llegamos a casa de mi amiga, tuvimos la gran idea de preguntarle si quería venir con nosotras, ya que nuestras madres, no nos dejaban ir solas a menos que fuéramos acompañadas de algún adulto, o, alguien que pareciera uno, y al parecer pepo si quería ir, a nuestra escapada secreta disfrazada de cacería de Pokémones. Una vez que salió, comenzamos a planear todo, dijimos que primero le marcaríamos a la mamá de mi amiga, para decirle que si podíamos ir al parque de afuera con pepo para cazar Pokémones, ya que necesitábamos el permiso de su mamá para que la mía dijera que sí, y como escuchó que pepo iría pues dijo que sí jeje. Después fuimos con mi mamá para decirle, y cuando llegamos, le dijimos, hola mamá, nos preguntábamos si está bastante grande para salir, si yo quería ir al parque de afuera para cazar Pokémones, solo falta el permiso para ir, y también está este adulto responsable. Se quedó pensando un ratito, y nos dijo, Sí, pueden ir. Bueno, creo que lo hemos logrado. Pero, siempre y cuando se pongan justo al frente de la ventana de la casa, para que cuando me asome los vea ahí en el parque. Sí mami, ahí estaremos, y bueno ya nos vamos, para cazar muchos Pokémones. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La verdad no sé, teníamos el gran problema de que mi mamá nos iba a estar vigilando, y pues iba a ser muy difícil escapar, ya que pues como les dije, el Ox estaba a un kilómetro de mi casa, y pues si nos íbamos, obviamente vería que no estábamos, y comencé a usar mis neuronas para ver cómo íbamos a poder ir hasta allá. Pues llegamos al parque, y nos pusimos a cazar Pokémones. Oh mira, ahí hay uno. Y justo nos pusimos en donde mi madre me había dicho, mientras fingíamos que cazábamos Pokémones, pensábamos en cómo irnos, en esa hora me llega la iluminación a mí, se me ocurrió simplemente la idea, de esperar a que nos dejara de ver, y comentarle que más lejos, había otra estación, y pues ahí aprovecharíamos para ir corriendo a la tienda, y comprar los deliciosos Doritos, y aunque Pepo estuviera todo aburrido, tuvo que aceptar ya que no nos podía dejar solas, ya que lo regañarían, y pues ahí tienen a tres adolescentes, dos con ansias de papitas, esperando a que mi mamá se fuera para irnos corriendo a la tienda, y hablando de la vida y de todo lo que nos arriscaríamos por unos Doritos. En cuanto vimos que mi jefa se había ido, no la pensamos dos veces y rápidamente aprovechamos para irnos. Em, rápido invento una excusa. Ah em, Watermelon, digo, vamos para allá, hay un Magic Card. Al momento de irnos, le mandé mensaje a mi madre, para comentarle que iríamos a otra estación Pokémon, la cual se encontraba más lejos de donde ella nos podía ver. Pero buenas noticias, me dijo que sí, pero tenía que regresar antes de la nochecer, y pues claro, eran como las 7 y solo tendríamos una media hora, para correr a la tienda y de regreso antes de que el sol se ocultara, y pues, comenzó la aventura. Comenzamos a correr tan rápido, que hasta Flash nos tendría miedo. Uy, y en bayan más despacito. Se me olvidó decirles, pero Pepo llevaba chanclas y pues corría más lento que nosotras. Espérenme. Sabíamos que íbamos a correr todo un kilómetro de ida a la tienda, y otro kilómetro de regreso con todo y doritos, y sabíamos todo el sacrificio que tomaría, ya que podíamos caernos y rompernos todo, o llegar después del atardecer y sufrir la furia de la chancla. También teníamos miedo de que como ya eran como las 7, que en eso llegara mi jefe del trabajo, y nos viera corriendo lejos de donde habíamos dicho, y le dijera a mi mamá y sufriéramos el mismo destino de la chancla. Tanta amenaza y peligro por unas papas, pero no importaba, lo daríamos todo por ello, continuábamos corriendo, y pues gracias a la obra del señor mi papá nunca llegó, y a pesar de eso nos dimos cuenta que apenas, habíamos recorrido la mitad del kilómetro, y aún faltaba un ching... para llegar a la bendita tienda que estaba bien pin... lejos, perdón me exalté, pues no importó nada y aún así le seguimos corriendo, y pues así, seguimos corriendo y corriendo, hasta que llegamos al centro comercial, y por cierto que para poder entrar necesitábamos una tarjeta, tarjeta especial que claro no teníamos, estuvo fácil, esperamos a que alguien pasara, y luego nos metimos, ya cuando por fin logramos entrar, corrimos hacia el Oxxo del centro comercial, y no me lo podía creer, ahí estaba el grandioso Oxxo, donde compraría mis deliciosos doritos, ya los estaba saboreando. Esperen, ¿qué es esto? Sí, una fila, pero no era cualquier fila, tenía mucha, mucha, pero mucha gente, al parecer estaban regalando algo, y sabía que no podíamos esperar tanto, ya que se iba a hacer tarde, después recordé que había otra tienda, en la que también había papitas, así que fuimos corriendo, y pues la misma historia, estaba todo lleno, de verdad empecé a creer, que ya no íbamos a poder comprar eso, y aparte todo a la basura, por todo lo que corrimos, andábamos todos tristes, y con ganas de llorar, hasta que a mi amiga le llegó la iluminación, por segunda vez, y nos dice, oigan y si vamos a la farmacia, va, lo dijo ya que si tienes suerte, algunas de estas farmacias, venden refrescos, papas o chocolates, no pensamos dos veces, y fuimos corriendo hacia allá, recorrimos los pasillos de la farmacia, y no me lo podía creer, ahí estaban los deliciosos doritos, tan bellos, hermosos, guapísimos, bonitos, maravillosos, ya los vas a agarrar, espera déjalos, admiro un rato más, exquisitos, sabrosos, después de un rato de admirarlos, agarré mis doritos, y mi amiga tomó unos rancheritos, y salimos corriendo fuera del centro comercial, yo quería irme comiendo las papitas de regreso a la privada, para ya no tener que correr más, pero en eso que volteo y me doy cuenta de que casi se ocultaba el sol, y si no le apurábamos mi madre iba a enojarse, y como el parque parecía un bosque, pareciera que terminaríamos jugando al Slenderman en la vida real, así que hora de correr, para no decirles todo lo que corrimos, se los diré en una canción, cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar, por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, o mis bellos doritos me costaste casi la vida, ahora solo pido que vivamos juntos por siempre que te llegamos, y eso fue rápido, después de correr un montón, y de casi desmayarnos, llegamos a la entrada de la privada, y en eso que me entró una llamada a mi teléfono, y cuando chequé, era de mi mamá, la verdad me dio miedo, ya que en donde estábamos aún se escuchaba todo el ruido de los autos, y además, como habíamos corrido muchísimo, estaba suspirando demasiado, y temía que se diera cuenta y que comenzara a sospechar, así que le contesté y comenzamos a caminar, aguantándome suspirar demasiado, y le dije que ya estábamos dentro de la privada, y que iríamos a asomarnos por la ventana de mi casa, para comprobar que ya habíamos llegado, después de darle señales de vida a mi madre, Pepo se fue a su casa, Gambo y yo fuimos por unos jugos a su casa, y nos fuimos a sentar a una de las banquitas del parque, a tragar nuestros doritos y rancheritos con jugo, y pues todo genial, y si, lo sé, todo valió la pena, y pues final feliz, no terminamos golpeados, y disfrutamos de nuestra gran hazaña, moraleja, siempre hay que sacrificar todo por unos doritos, hola hija, si sacaste el pollo, ay, y disfrutamos de nuestra sanidad, y disfrutamos de nuestra sanidad,